¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pororo! Exploremos juntos lo desconocido que encontraremos que emoción Exploremos juntos a los dinosaurios vayamos juntos a esta aventura ¡Yeah! Dino Pororo Episodio 7 Un buen padre, el oviraptor Pororo, Cron y Pompón caminaron por el largo sendero del bosque durante mucho tiempo ¡Tengo hambre! ¡Está bien! ¡Vamos a comer algo! ¡Cron! ¡Cron! ¿Qué? ¿Solo queda una barrita de chocolate? ¡Oh! ¡Ni siquiera hemos podido encontrar a los papás de Pompón todavía! ¡Ay! ¡Qué sé yo! ¡Como sea! ¡Mientras hay que dividir esto! Bueno, lo dividimos en tres Parece muy sospechoso escondido allí ¡Ey! ¡No sé qué tipo de dinosaurio eres! ¡Pero sal de allí! ¡Oh! ¡Me atraparon! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm... Es un dinosaurio pequeño de aproximadamente la misma altura que yo Su boca es tan dura como el pico de un pájaro y sus patas delanteras están llenas de plumas como alas ¡Ah! ¡Ya sé! Este dinosaurio es... ¡El oviraptor! Eres un oviraptor, ¿verdad? Me parezco un pájaro volador ¡Oviraptor! Un omnívoro que come de todo ¡Oviraptor! Picoteo la comida con el pico duro Incubo los huevos con mis plumas suaves Me parezco un pájaro volador ¡Oviraptor! ¡Así es! ¡Soy un oviraptor! Eh... Te... Devolveré esto Lo siento En realidad mi esposa ahora lleva un huevo en el vientre y quiere comer algo nuevo en lugar de lagartos que come cada día ¿En serio? Sé que no debería hacerlo pero quería alimentar a mi esposa por eso lo hice Lo siento mucho, niño Mmm... Ya entiendo ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Sí! ¡Cielo! ¡Ya tengo que irme! ¡Lo siento! ¡Vamos con él! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mi cielo! ¡Debes estar agotada de dar a la luz tantos huevos! ¡Mmm! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Desde cuándo están aquí? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Desde que llamaste mi cielo! ¡A tu esposa! ¡Ja! 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 ¡Krom! ¡Krom! ¡Es! ¡Es! ¡Para mí! ¡Krom, crom! ¡Krom! ¡Krom! ¡Krom, crom! ¡Krom! ¡Oh! ¡Ustedes también parecen hambrientos! ¿Por qué mejor no lo compartimos? ¡Dámelo! ¡Lo dividiré en cuatro pedazos! ¡Está delicioso! ¡Muchas gracias! Poner huevos no fue tarea fácil, pero gracias a ustedes recuperé algo de fuerzas. ¡Gracias, niños! ¡No es nada! ¡Ahora incubaré los huevos! ¡Así que acuéstate y descansa un poco, mi cielo! ¡Gracias, mi amor! ¿Dices que vas a incubar huevos? ¡Claro! ¡Nosotros, los machos oviraptor, incubamos muchos huevos! ¡Si los incubamos con el calor de nuestras patas delanteras emplumadas, los bebés dentro de los huevos estarán calientes! ¿No creen? ¡Creo que serás un muy buen papá! ¡Claro que serás un buen papá! ¡Claro que serás un buen papá! ¿Sí? ¿Sí? ¡En realidad, ese es mi sueño! ¡Ser un buen papá! ¡Claro que serás un buen papá! ¡Claro que serás un buen papá! ¡Pum Pum! ¡Este pedo huele mucho peor! ¡Este pedo no es suyo! ¡Definitivamente es de Pum Pum! ¡Pum Pum! Sí, originalmente es un dinosaurio carnívoro feroz. Pero cada vez que aparece, suelta un oloroso pedo. Gracias a eso, estamos precavidos y podemos salir corriendo. Así que le agradecemos sus pedos. Entonces, nosotros lo llamamos Pum Pum. ¡Cariño! ¡Deberíamos darnos prisa para esconder los huevos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Chicos, ustedes también ya escóndanse! ¡Oh! ¡Espera! ¡Este es Pum Pum! ¡Ese dinosaurio es Pum Pum! ¡Oh! ¡Ese dinosaurio podría ser... ¡Un dinosaurio carnívoro llamado Pum Pum! ¿Es realmente el mismo dinosaurio que Pum Pum? ¡Dinocororo! ¡Espera con ansias el episodio final!